¡Suscríbete al canal! Aquí en la capital, llenos de luces y de colores que pintan la gran ciudad En las mañanas hay festivales que alegran con emoción Los corazones sentimentales en alas de una canción En ese parque de los venados, Chapultepec, todo engalanado Allí en la villa y a todos lados, la chamacada viene a gozar Y nunca faltan las chicas de mollo, de trenza y risueño cometear Haciendo cola y armando la bola en todos los cines para entrar Luego en Los Ángeles o en el Colonia y en el California ir a bailar Van las parejas vestidas iguales que ya no se sabe cuál es cuál Domingos, qué bonitos son los domingos hay en la capital Domingos, mañanas y tardes, tardes y noches para recordar Domingos, qué bonitos son los domingos hay en la capital Domingos, mañanas y tardes, tardes y noches para recordar Hoy en la mañana el fútbol, luego de allá los toros Garibaldi, pura vida el domingo en mi capital Ay, qué bonitos son los domingos aquí en la capital Lleno de luces y de colores que pintan la gran ciudad En las mañanas hay festivales que alegran con emoción Los corazones sentimentales en alas de una canción En ese parque de los venados, Chapultepec todo engalanado Allá en la villa y a todos lados la chamacada viene a gozar Y nunca faltan las chicas de moño, de trenza y risueño coquetear Haciendo cola y armando la bola en todos los cines para entrar Luego en Los Ángeles, en el Colonia y en el California ir a bailar Van las parejas vestidas iguales que ya no se sabe cuál es cuál Domingos, qué bonitos son los domingos hay en la capital Domingos, mañanas y tardes, tardes y noches para recordar Domingos, qué bonitos son los domingos hay en la capital Domingos, mañanas y tardes, tardes y noches para recordar Qué lindos y padres, domingos en mi capital